Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Preparé esta diapositiva para mostrarles la resolución de algunos ejercicios que no pudimos desarrollar en la clase. Son pocos, pero son un poco diferentes a los que estuvimos viendo, entonces espero que con esto les pueda quedar más claro y les sirva para el examen del lunes. Vamos a empezar entonces con los ejercicios. El ejercicio 7 indica lo siguiente. Calcular la variación del pH en el plasma sanguíneo de un astronauta al pasar de la atmósfera natural, donde la presión de CO2 es igual a 40 milímetros de mercurio, a la atmósfera artificial de un traje espacial que tenía accidentalmente una presión de CO2 igual a 85 milímetros de mercurio, sabiendo que la concentración total del buffer, carbonato o bicarbonato en plasma, es 24,9 milimolar a presión atmosférica. Bueno, en este ejercicio nos pide calcular la variación del pH. Debemos calcular entonces el pH en las dos situaciones, en la atmósfera natural y en la atmósfera artificial. Una vez que calculemos los dos valores de pH, hacemos una resta. Podemos sacar los datos en ambas situaciones. En la atmósfera natural tenemos que la presión de CO2 es de 40 milímetros de mercurio y la suma de la concentración de bicarbonato y la suma de la concentración de CO2, o sea, la concentración total del buffer, es igual a 24,9 milimolar. En la atmósfera artificial nos dice que la presión de CO2 es igual a 85 milímetros de mercurio. Para calcular el pH en ambas situaciones, necesitamos conocer la concentración de bicarbonato y la concentración de CO2. Podemos calcular la concentración de CO2 primeramente en ambas condiciones, utilizando la fórmula que contiene la constante de solubilidad. Entonces, en la atmósfera natural, lo que voy a hacer es reemplazar la presión de CO2 por 40. Multiplico por la constante 3,01 por 10 a la menos 5 y el resultado es de 1,2 por 10 a la menos 3 molar o 1,2 milimolar. En el caso de la atmósfera artificial, reemplazamos la presión de CO2 por 85 milímetros de mercurio y eso nos da como resultado una concentración de CO2 igual a 2,56 por 10 a la menos 3 molar o 2,56 milimolar. Luego debemos calcular la concentración de bicarbonato en ambas situaciones. En la atmósfera natural, tenemos que la suma de ambos componentes del tampón es igual a 24,9 milimolar. Como ya calculamos la concentración de CO2 en la atmósfera natural, nada más reemplazando, podemos calcular la concentración de bicarbonato. La concentración de bicarbonato es igual a 24,9 menos 1,2, lo que me da 23,7 milimolar. En la atmósfera artificial, la concentración de bicarbonato se mantiene igual. Esto lo podemos entender si nos fijamos en lo que ocurre con el desplazamiento del sistema tampón bicarbonato en esta situación. Tenemos que, al pasar de la atmósfera natural al artificial, hubo un aumento en la concentración de CO2, pasó de 40 a 85 milímetros de mercurio. Por ende, al aumentar la concentración de CO2, el equilibrio se desplaza a la derecha, provocando un aumento en la concentración de protones y también esperaríamos que aumente la concentración de bicarbonato. Si nos fijamos en las unidades de medida de la concentración de protones y de bicarbonato, podemos observar que la concentración de protones se encuentra en nanomolar y la concentración de bicarbonato en milimolar. Es decir, que tenemos muchísimo más de bicarbonato que de protones. Por ende, este desplazamiento en realidad no afecta a la concentración de bicarbonato porque si bien aumenta su concentración, aumenta en una cantidad prácticamente insignificante. Por ende, no va a afectar a la concentración inicial, que es de 23,7 milimolar, porque es la concentración que había en la atmósfera natural. Entonces, la concentración de bicarbonato no cambia en este caso donde aumenta primariamente la concentración de CO2. Una vez que ya tenemos los valores de la concentración de CO2 y de bicarbonato, para ambas situaciones calculamos el pH. En la atmósfera natural, el pH va a ser igual a 6,1 más el logaritmo de la relación entre 23,7 y 1,2, lo que nos da un pH normal de 7,39. Y en la atmósfera artificial, en vez de colocar la concentración de CO2 normal, colocamos la concentración de CO2 que corresponde a 85 milímetros de mercurio que calculamos era igual a 2,56 milimolar. De esta manera, el pH nos queda en 7,07. Como la pregunta es la variación del pH, o sea, delta pH, la variación se define como la diferencia entre una condición final menos una condición inicial. La condición final sería la atmósfera artificial, porque el astronauta pasa de la atmósfera natural a la artificial. Entonces, delta pH sería la resta entre el pH en la condición final, o sea, en la atmósfera artificial, 7,07, menos el pH en la atmósfera natural, 7,39, obteniendo así un valor de delta pH negativo, 0,32. El valor negativo lo que nos indica es que en la condición final el pH es menor al pH inicial. Y podemos observar también que en este caso, donde hay un aumento en la concentración de CO2, el pH disminuye, lo cual se correlaciona con el desplazamiento de nuestro sistema tampón, donde vimos que al aumentar la concentración de CO2, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, por ende aumenta la concentración de protones y eso hará que el pH disminuya. El siguiente ejercicio dice, ¿Cuántos moles de protones deben ser producidos para que el pH sanguíneo baje de 7,4 a 7,1, considerando un volumen plasmático de 6 litros y un 99,99% de tamponación? Entonces, acá nos está diciendo que el pH del plasma disminuye de 7,4 a 7,1. Si el pH disminuye es porque se están generando protones. La concentración de protones aumenta, por eso el pH disminuye. Y eso es lo que nos pide calcular cuántos moles de protones están siendo producidos para que haya esa disminución de pH. Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuántos protones existen en la primera situación, que es de pH 7,4, y cuántos protones tenemos después a un pH de 7,1. Y para eso usamos la fórmula de pH, que es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, para un pH de 7,4, lo que hago es, en la calculadora, poner shift logaritmo de menos 7,4, y eso me va a dar la concentración de protones para ese pH, que es igual a 3,98 por 10 a la menos 8 molar. Esa es la concentración de protones normal, porque es para un pH normal de 7,4. Luego hacemos lo mismo, pero para el pH de 7,1. Entonces, en la calculadora ponen shift logaritmo de menos 7,1, y eso les va a dar una concentración de protones de 7,94 por 10 a la menos 8 molar. Entonces, si es que comparamos las dos concentraciones, podemos ver que en la situación 2, para un pH de 7,1 la concentración de protones es mayor. Es 7,94, y para el pH de 7,4 era 3,98 la concentración de protones. Entonces, tiene sentido que a menor pH la concentración de protones sea mayor. Entonces, cuando se pasa de una situación a otra, vemos que la concentración de protones aumenta. Lo que vamos a calcular es en cuánto aumenta. Entonces, para eso hay que hacer una resta, ¿verdad? Entre la concentración final menos la concentración inicial. Entonces, hago 7,94 por 10 a la menos 8, que es la concentración de protones final, menos 3,98 por 10 a la menos 8, que es la concentración de protones al inicio. Y eso me da un resultado de 3,96 por 10 a la menos 8 molar. ¿Qué es lo que nos está diciendo este resultado? Esto representa el aumento de protones. Quiere decir que los protones aumentaron en esta cantidad para que el pH disminuya de 7,4 a 7,1. Entonces, inicialmente yo tenía 3,98 por 10 a la menos 8, pero aumentó más 3,96 por 10 a la menos 8 para dar finalmente esta concentración de 7,94 por 10 a la menos 8, que hace que el pH disminuya de 7,4 a 7,1. Entonces, yo estoy calculando acá el aumento de protones. Bueno, la pregunta es cuántos moles de protones tienen que ser producidos para que haya esta disminución de pH. Esta cantidad de protones que calculé no es el total de protones que se produjeron. En realidad, se produjeron muchos más protones, solamente que la mayoría sí fue tamponado por nuestro sistema tampón, que sería el sistema tampón bicarbonato. Por eso nos habla de un 99,99% de tamponación. Quiere decir que prácticamente todos los protones que se generaron fueron neutralizados o tamponados y solamente una pequeña parte, que sería el 0,01%, no se tamponó. Y esa cantidad de protones que no se tamponaron son las que hicieron, o sea, son los que hicieron que el pH pase de 7,4 a 7,1. Entonces, tenemos que hacer este análisis. Del total de protones que se generaron no se tamponó un 0,01% y sí se tamponó un 99,99%, que es lo que nos decía el enunciado, un porcentaje de tamponación del 99,99%. Esa cantidad que recién calculamos, esa resta, ¿a cuál de los dos creen que corresponde? ¿A los protones que sí fueron tamponados o a los protones que no fueron tamponados? Esa resta que calculamos fue lo que hizo que el pH cambie. Entonces, si hizo que el pH cambie, quiere decir que son los protones que no fueron tamponados. Entonces, esa cantidad, que es 3,96 por 10 a la menos 8 molar, que calculamos recién, corresponde al 0,01% del total de protones que se generaron, o sea, a los protones que no se tamponaron. Y mi pregunta es, ¿cuál fue el total de protones generados? Es decir, protones que fueron tamponados y que no fueron tamponados, o sea, el total. Entonces, tengo que calcular el 100% a cuánto corresponde y eso me da un valor de 3,96 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, acá tenemos que entender que si todos los protones que se generaban fueron tamponados, entonces no iba a haber ningún cambio en el pH. Si el porcentaje de tamponación era del 100%, entonces el pH se iba a mantener en 7,4 porque todos los protones que se formaban eran neutralizados por nuestro sistema tampón. Sin embargo, tenemos que el porcentaje de tamponación no es del 100%, es del 99,99%. Quiere decir que una pequeñísima parte no fue tamponado, pero esos protones que no fueron tamponados hacen que el pH cambie. Entonces, por eso, esa cantidad de protones que hallamos recién con la resta corresponde al 0,01%, a los protones que no fueron tamponados y que hicieron que el pH cambie de 7,4 a 7,1. Bueno, esta sería ya la concentración de protones generados total, pero en el ejercicio nos pedía considerar un volumen plasmático de 6 litros. Como esto es tan molar, sabemos que la concentración molar significa moles en un litro. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que tenemos 3,96 por 10 a la menos 4 moles en un litro de plasma. 6 litros, entonces, ¿cuántos moles yo voy a tener? Porque me pide considerar un volumen plasmático de 6 litros. Al hacer esta regla de 3, sale 2,37 por 10 a la menos 3 moles y esto ya es en 6 litros de plasma. Entonces, esta es la cantidad de protones que se generaron en total y que llevaron el pH cambie de 7,4 a 7,1 cuando el porcentaje de tamponación es del 99,99%. El siguiente ejercicio dice, los iones fosfato del plasma sanguíneo de un paciente en alcalosis, cuyo pH es de 7,8, están presentes como el fosfato monoácido y el fosfato biácido en una relación de 4,1. O sea, hay más del monoácido que del biácido. ¿Cuál es su valor en una muestra de orina de pH 4,8? Y nos dice usar PK a 7,2. Cuando hablamos del tampón fosfato, especialmente de este equilibrio entre el fosfato monoácido y el biácido, en los libros vamos a ver que en algunos casos nos indica que el PK es de 7,2 y en otros casos que el PK es de 6,9 como vimos en una de las primeras clases, que el PK de este equilibrio era 6,9. Entonces, para que no haya confusión, siempre que les pidamos hacer un cálculo con el buffer fosfato, le vamos a decir qué PK utilizar. En este caso, tienen que utilizar el PK de 7,2 para que salga la respuesta. Entonces, tenemos que usar la ecuación de Henderson, ¿verdad? Y reemplazan el pH por 4,8 que es el pH de la muestra de orina. Lo que les pide calcular es la relación, ¿verdad? entre el fosfato monoácido y el fosfato biácido. Entonces, hay que despejar 7,2 para hacer otro miembro restando, va a ser 4,8 menos 7,2. Luego hacen el antilogaritmo de esa resta. La resta sale menos 2,4. Hacen entonces shift logaritmo de menos 2,4 y sale esto. 3,98 por 10 a la menos 3 es el valor de esta proporción que sería igual a 1 sobre 251. Entonces, si ustedes hacen en su calculadora 1 dividido 251 van a ver que les sale este valor 3,98 por 10 a la menos 3. y este es el resultado que está en el ejercitario 1 sobre 2,51. Entonces, acá tienen que analizar un poco este resultado. Aparte de obtener nada más el resultado siempre hay que analizar si es que tiene sentido. Como en este caso el pH de la orina es menor al pKa el pH es de 4,8 y el pKa es de 7,2 habíamos dicho que cuando el pH es menor que el pKa predomina la forma la forma ácida o la forma la forma no ionizada. En este caso ambas especies están ionizadas pero la menos ionizada es la del fosfato biácido. Entonces, esa es la que va a estar en mayor concentración cuando el pH es menor que el pKa. O sea, la forma más ácida es el fosfato biácido que tiene dos protones. Por eso vemos que al representar este valor en forma de fracción se puede observar mejor que tenemos mucho más de la forma ácida del fosfato biácido que de la forma básica de este sistema que sería el fosfato ácido. Esto va a ocurrir siempre, siempre que el pH sea menor que el pKa el denominador va a ser mayor que el numerador. Sin embargo, en el enunciado nos decía que cuando el paciente tenía un pH de 7,8 la proporción era 4,1 o sea, teníamos más de la forma básica que es el monoácido. Y está bien, ¿verdad? Porque en este caso el pH es mayor que el pKa. Si el pH es mayor que el pKa predomina la forma básica sobre, o sea, predomina la forma con menos protones que la forma con más protones. Y siguiendo este mismo ejercicio dice considerando los valores obtenidos cuál es la relación entre el fosfato monoácido y el fosfato biácido en una célula si su pH es igual a 6,93. O sea, hay que hacer el mismo cálculo. Pero antes de hacer el ejercicio numérico podemos ya razonar cuál de las dos especies creen que se va a encontrar en mayor concentración. En este caso el pH es 6,93 y el pKa sigue siendo 7,2 porque usamos el mismo equilibrio. Entonces el pH en este caso va a ser menor que el pKa entonces esperamos que en nuestro cálculo haya más de la forma ácida que sería el fosfato biácido o sea que la concentración de la forma ácida sea mayor que de la forma básica porque el pH es menor que el pKa. Y al hacer el cálculo numérico entonces reemplazamos el pH por 6,93 luego 7,2 pasa restando el resultado de esta resta es menos 0,27 hacen el antilogaritmo de eso y les da 0,537 que al ser menor que 1 lo que nos está indicando es que tenemos mayor concentración del denominador que del numerador o sea de la forma ácida lo que está en concordancia con nuestro valor de pH que es menor que el pKa entonces chicos estos son los ejercicios que no pudimos resolver en la clase espero que les sea de ayuda y ya saben cualquier duda que tengan pregunta lo pueden hacer a través del correo electrónico de cualquiera de las dos éxitos para el examen ¡Gracias!